3 minutos por jugar Zala Iván Rakitic Espectacular Marito, que lo vacione A ver si Rakitic le pega ¡Gol! Queda en evidencia Mario que el movimiento del técnico ha sido fenomenal Y vuelven a hacer un golazo, un gol muy lindo Nivel y calidad de juego, ahí están demostrados Es un gol Marito que suma la estadística, nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás Sí, en este partido ya tenía dueño, pero así todo hasta el final Dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta Gracias por ver el video